... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Como hoy estamos cantando a los jubilados de Peralta, va a empezar Cristina cantando una jota sola dedicada a todos nuestros mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! Respetar a los mayores, y eso está de bien latido. Respetar a los mayores Si lo olvidas cuando joven Respetar a los mayores 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 Amén. 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 Bueno, muy bien, Miguel. Ahora nos va a cantar Jesús una bóntica que dice alegre como un jentero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venga, otra prueba, ¿eh? ¿Teniste agarrado todo? Venga, que luego hay novena y hay que ir calentando las voces, ¿eh? Venga, no levantes tanto el vuelo. Qué bien, hoy han venido los listos, ¿eh? ¡Hala, vamos a darle! 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 ¡Hala! ¡Hala, vamos a darle! 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 izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha y ahora todos juntos cantamos de colores de colores de silencio los campos en la primavera de colores de colores son los amarillos que vienen de fuera de colores de colores de colores de seda al gris que vemos rubir y por eso los brazos amores de muchos colores me gustan a mi y por eso los brazos amores de colores me gustan a mi y por eso ¿quién ha dicho que bajen las manos? ¡todo el mundo con las manos arriba! ¡Venga! y cantamos todos juntos de colores y cantamos todos juntos de colores de colores ¡Gracias! 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 Llevando la madura de estar solo en el rumbo, yo voy por tierras duras quemadas por el sol. Que quien le di el río, ay, pues ya está en la balanza, tu vida con mi venganza, ay, a mi con el corazón. Ya que me cueste la vida, tu miro es que ella está a calzar, y si la tengo perdida, al cabo, ¿qué más me da? La ley me echa los caminos, en ella lo he dicho yo, a mi lo quise el destino, por eso, a mi no soy. Bueno, ya es hora de despedirnos. Solo nos queda dar las gracias a todos, a la Junta, por contar otro año más con nosotros. Y nos gustaría despedirnos, como siempre, con la Aurora a la Virgen de Nieva. Nos gustaría que andaseis con nosotros, ¿vale? Venga, muchas gracias y hasta el año que viene. Venga, muchas gracias y hasta el año que viene. Viva, viva la hermosa María, Venga, muchas gracias y hasta el año que viene. Venga, muchas gracias y hasta el año que viene. Venga, muchas gracias y hasta el año que viene. Venga, muchas gracias y hasta el año que viene. ¡Gracias! ¡Viva la gente arriba!